Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor y soy el propietario del MaxiPub. Aquí vamos a enseñarle un poco de lo que es el local y los servicios que le podemos ofrecer. Como puede ser, podemos alquilarla. Organizamos todo tipo de eventos, comuniones, boxeos. Esa es la diferencia. Tenemos un lugar donde podemos jugar a la play, tenemos futbolina, diana, tenemos billar. El hotel tiene un apuro para 92 personas. También contamos con una plazón nueva que hemos hecho, está en Ferraro. Y podemos hacer asados, barbacoas, paellas, igual. Todo lo que queramos. Aquí es el local para hacer las paellas. Aquí puede la gente comer, cenar. Podéis venir un grupo de personas, juntaros lo que queráis y hacer vosotros mismos si queréis la paella. Ah, no, lo podéis dejar nosotros solos para... Sí, claro. Pueden traer sus implementos y hacerlo. Nosotros le dejamos el paellero y todo y hacerlo a vuestro gusto. O sea que esto es como la casa del puesto que es todo el mundo. Es un encuentro y encuentro. De aquí lo hacemos todos a... como nos citamos más cómodos. También se puede aprender a bailar, ¿no? Tenemos clases de baile, los viernes a partir de la suba de la noche, cócteles típicos de Colombia. Y comida también, ¿no? Las empanadas esas tienen buena pinta. Empanadillas de maíz, pasteles de yuca, salchipapas... ¿Sí? ¿Qué es el salchipapa? Las salchipapas son patatas, son patatas, una variedad de patatas típicas de Colombia, que van troceadas con salchichas. Está muy bien, te lo recomiendo.